dice 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 la besi de que si dura desde las 8 es No, no, no. Es que definitivamente esta la ronda de los inútiles para divertidas que hemos vivido. Ay, Dios mío. No, es que supuestamente yo voy a echar uno en eso. Bueno, es que piensa que porque le estábamos invendiendo la mente. Porque él también nos vivía. Estábamos jugando con la mente de él. Pero lo bueno fue la reacción. y así es caliente el aceite y yo lo estaba esperando la llamada que iba a agarrar ese aceite para llegar a más caliente hay cuchis cuchis y de verdad que estuvo haciendo usted durante todo esto pero yo le digo pues que lo vi entre el baño luego salí luego me fui allá y lo venimos a encontrar hp 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 pero mira cada uno tiene su pareja pero esto que no merece campanita mire papá le voy a pedir un favor cuando usted sea grande no voy a ser tan inútil como seco por favor oiga usted se va a aprender a cocinar verdad para venir a probar el nombre a enferma va a ir de aquí camarada mira chicle y cómo ha cambiado solo saca la cuenta por favor porque no la vas a pagar por la cuenta la tienda tan alegre que venía y tan triste que me dijeron que su pez chicharrón para que no es que el chile lo estaba calentando que el chile lo estaba calentando ay que no era eso lo que el chile el chile el chile lo estaba calentando y eso que onda no sé yo recaudo dice y allá que hay allá que voy a hay tamales gratis no quien va a querer esa basura que barbaridad no 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 es que eso que hace la y eso chile yo diría que no pero ahí ven ustedes yo espero no lo he levantado todavía definitivamente merece la campana definitivamente campana sobre campana hey bicha fátima si te vemos ayudándole a un inútil de esto en algo es bueno que es otra inútil va si es cierto es cierto incluso ellos pueden fascinar más que yo si si vos los pan con huevo en la otra ronda de mujeres va a ésta mire la otra semana aquí va a estar la bicha la otra semana vamos a hacer la ronda de las mujeres hay que ponerla a socar campana papá viste todo lo que están haciendo mal los bichos criticarlos papá es el trabajo de nosotros ahorita campana campana ah va eso no lo he probado chile a traquí men bueno miren esto es de los rellenos de whisky de cuchicuchi quien no lo ha probado esto yo no yo quiero probarlo yo quiero probarlo que queso es ese queso quesillo mozzarella no es que si pero es del barato no es especial pero mire no lo amasó bien prácticamente solo medio lo de espinicón y le echó cebolla y chile verde creo que no me ha echado pero es que lo que estamos hablando es que los los rellenos de whisky que yo he probado y que he visto el quesillo va hasta rojito porque lleva más cosas le falta tomate en la bodega es así que puede si en la fuerza es algo más peor que la jenny hola y aquí está amiga jenny aquí estaba pues amiga hola buena prueba no la de armando no chiquilín voy a probarte la de armando voy a probar jocelyn usted aprobó no pero no pero la voy a probar mire probarla 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 y entonces eso que está haciendo el chile mucha eso del chile que al final pues cuando ha visto a alguien o no nada que ver la aseguró que si vamos llamamos allá así que ella es el de oriente va la llamamos y que vaya a ver solo que vea que se imagina que a ver si se imagina que anda decepcionado de escuadrado y de todo yo le crees a kevin lo que dice ni siquiera valor he tenido que probarla pausa yo entonces si probaron ni se atreva si no dice salpores no yo sé porque no tiene nada pero mire quien ha visto uno uno relleno hasta con repollo en el recaudo usted es fátima dice la chava de él que así lo vio en youtube la corina porque dice que hasta se la mandó a ella dice que así era él como dijo Armando en youtube tampoco ¿a quién? Armando, sí ¿sabes por qué digo yo que ha de ir con todo eso? porque son de mazo digo yo que tal vez no, no, no tal vez en youtube está la receta pero la persona que lo hizo tal vez se quedaron ricos no, pero no, pero no, no no, no no, no buscó las parejas bien como dijo él le gusta la pareja fiel sí porque fíjese que mire la masa la masa del o sea el pescado el pescado seco ya de por sí el mismo sabor aquí en China en Roma donde sea mismo sabor solo lleva sal y lo ponen ahí a secar y el mismo sabor depende del tipo de pescado que sea ah, el sabor entonces entonces el sabor a pescado siempre lo va a tener buena va y yo creo para la sirena la sirena se admiró porque lo vio que lo estaba friando la sirena mire no, no pero pero no, pero sí le va a dar mejor sabor para quedar más tostadito papá te vas a caer porque porque se cocina ya va cocinado pre-cocinado ajá se cocina la masa y el pescado queda más crudito de vera va así se está cocinando es cierto entonces entonces al final creo que eso de que de que está eso de que está eso de que de que lo frío creo que le va a quedar un poquito mejor a chele que río el pescado pero ah y la masa también fíjese que espérenme la masa también estaba rica porque tenía como sabor a pastelito así bien rico porque le echó como le quedó bien tostadito bien rica el recaudo creo que sí la regó porque así la de chele si tiene sabor raro los escritores que vinieron le probó el pescado la señora y le dijo que estaba bueno no así dígame la guitarra le dijo él a la señora ya se fueron y le dijo ella sí a mí me gustó pues sí pero estamos hablando de sabor a pescado es que el pescado el pescado mira diga si es el pescado nomás lo agarrar lo pones en agua para que le quites el helado y lo pones a freír y ya no es lo mismo pues y es rico es rico y más que magrela y nos estamos criticando pues cuáles cosas buenas hemos dicho ya nada hola papi qué hora chivar está listo ya estamos ready va chivo pobrecito lo que dijo la Nayeli la verdad da lástima natura va vamos a ver vamos a ver cómo vamos por aquí diablo diablo vamos con su platillo diablo una relecantadita además relecantadita para medio huele rico huele rico qué onda ahí qué es eso qué huele desde lejos de todos mis amigos cosas qué huele o qué lleve lleve de no de todos mis amigos allá me voy a dejar todo sugar todo eso mentira es lo de él lo que tenía de temprano dijo paja de temprano tenía eso yo te pregunté todavía qué iba a hacer con eso me dijiste que al final se lo ibas a echar ahí sí sí sí